Música Hey amigos, que tal a todos Aquí Phoenix Black, 501 Otra vez, y bueno esta vez Este, no vengo continuando con la historia Sino que va a ser el, como se llama El pack este de Red Hood Y pues vamos a ver como está, no Lo compre, bueno, fue en la tienda Donde dijeron que iba a estar Ok, como les digo, bueno Este pack lo compre según eso en la tienda Y ahí decía que incluía esto Ok, sí Al oprimir los dos gatillos Como dice aquí, según eso hace dos disparos Y pues los mata, este no es como Batman Él sí los mata, no De hecho, Red Hood, por si no saben Es el segundo Robin El del segundo Robin de Batman Creo que se llama Jason Todd Y supuestamente el Robin actual Este, se llama Creo que es Tim Y el primer Robin, que sería Dick Grayson Bueno, así lo conocen más o menos por aquí Este Vendría lo que Vendría siendo más bien este Nightwing Nightwing a la nocturna Y este Y pues aquí salen los tres No, no sé si salga otro Ok Vamos a hacer un pequeño combo Ok Básicamente solamente son algunos episodios Y bueno, como vieron ahorita Según eso Decía que detuviéramos a Máscara Negra Más bien Ah, ¿qué es esto? Lo bueno es que no me quitaron el combo Ok Estos hay que llevarles por atrás Ok, ¿qué más tengo? Este por aquí Que este no se acerque Porque si no me quita el combo y todo eso Porque hay una eliminación Así es por no dejar Ok, ahí está Lo matamos con pistolitas Ok Suéltame, tipo Qué tipo tan molesto Ah Ok Vamos a eliminar a este Los dos estos Agarraron ya los Los palitos Los palitos eléctricos La verdad esos palitos eléctricos se ven muy acá, ¿no? Me acuerdo que había un combo para Romperlos Pero no me acuerdo cuál es O si esté disponible aquí en este modo de juego Ah, ¿ese es el último? Ok Ese fue el último ¿Dónde tiene Máscara Negra la mercancía? ¿Quieres información? Compro un periódico Error Bien, bien Para En los muelles Tienen las armas en los muelles Aprecio eso Ay, qué lindo Aprecio eso Ah Ok, se lo echó Él sí los mata Es otra forma No es un justieciero Así Técnicamente Pero pues Este Solamente mata a los criminales, ¿no? Bueno, por si no han visto la película Pues este Se convierte así Como que en un asesino, ¿no? Pero pues solamente mata a la gente mala Vamos a enseñarles una buena lección Ok, bueno Esto no lo hemos visto En lo que viene siendo la campaña O la historia Que sería el modo depredador No sé si está disponible Pero bueno Aquí es más fácil Porque, chequen Tenemos pistolas Y con pistolas Técnicamente Se tiene que eliminar A este A los tipos de estos rojos Según eso Los que están en azul Tienen chaleco antibalas Y es No se pueden eliminar Con este ataque Ok, ahí Ok, me vieron Me están disparando Eso creo, ¿no? ¿Dónde vienen? Que no le di Ok, ahí está Ok, es que ¿Me vieron? Ah, no, no Me metí por aquí Este A ver, déjenme Deceptivo un poquito esto ¿Dónde estoy? Esto también me gustó Porque según eso Solamente hay un área Designada así Para estar abajo Y ahora Algo que me gustó Es que, por ejemplo Ya es más intuitivo Esto de que Por ejemplo Antes salías por las rejillas Y nadie lo notaba Pero ahora Ahora sales por una rejilla Y este Y el monito dice Ah, falta una rejilla aquí ¿Tú dices qué? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Dónde voy yo? No hay eliminación Todavía por aquí A ver A ver este Que no se me vaya ¡Shit! Se me pone Ok A ver, vamos a ver Si este viene por aquí Ok Vamos a escapar A ver si no me matan, ¿eh? Ah, ok Tengo un francotirador aquí Los puntos elevados No es cierto No estoy usando puntos elevados Ok, a ver Necesito ver Ok Este tipo me lo puede echar fácil Con las pistolas Ok Con estas A ver, amiguito Ah, ¿por qué no me...? Porque no está Ok, vamos a ver si puedo hacer una eliminación Ok, ahí está ¿Nos subimos? Ok ¿Qué? Eh, no tengo disponible Aquí está, aquí está, aquí está ¿Por qué no...? Ahí está Ah, ok Es que era para la rejilla ¿Dónde más vienen estos tipos? Ah, volví a llegar al mismo lugar ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? No te acerques a las rejillas Ok, no me acerques a las rejillas ¿Y por dónde salgo? Con A salgo, creo Ok, vámonos ahí Me queda muy poquito de vida Para que me descubran A ver ¿Habrá alguno solito por...? Ah, ¿ya me vieron? No estoy muy seguro de si me vieron o no Ok, estos los puedo eliminar rápido con este ataque Ok, hay otra ventila justamente en medio Este... Déjenme ver si puedo acceder Ok, aquí es para subirse Y salirse otra vez por la misma rejilla Ok, me falta este Vamos a ver si no se dio cuenta ¿Cuántos me faltan? Azulitos Hay tres, ¿no? Cuatro Ok, no, ese está muerto Son tres En total son tres, entonces Ok, déjenme, les digo ¿Dónde está la rejilla esta? Está por aquí cerquita A ver Es esa Tienen que dejar Oprimido Bueno, mantener oprimido un poquito Lo que viene siendo el El RB, creo Sí Ok, ¿y agacharse qué? Agacharse en conduct... Ah, sí Con este, ¿no? Ah, pero ¿cómo se me subía? Bueno, vuelven a salir por ahí Ok, a ver ¿Dónde estaban estos tipos? ¿Este qué? ¿Está muerto? Ok, desarma ¿Y estos dónde están? Vamos a ver si pueden hacer Una eliminación de vidrio por aquí Ah, ¿en serio? ¡Uy! Sí voy a voltear Cuidado con eso, cuidado con eso Que no me vean Ok Que no me vean Porque les digo que me queda Un poquito de vida solamente ¿No está el demás? Ah, aquí está el otro Ok Vamos a ver Si viene este tipo Ok, pues ahí Yo me los eché todos Ok Ya son todos Quiero hablar con tu jefe Máscara negra ¿Dónde está? No vas a matarme No vas a matarme ¿Crees que me marezco A Batman? Piensa bien la respuesta O te lleno de plomo En su oficina En el centro Pero no lo vas a atrapar Ya sabe que vas por él Se ve muy acá, ¿eh? Las pistolas que usa Al último No sé si Ya hayan visto el de Harley Quinn Y si no lo voy a subir Yo creo que después de este video Ya sigo con la historia Y después hago el de Harley Quinn Diez mil doscientos Diez mil trescientos Diez Porque son fáciles Hombre Pensé que ya habrías perdido la cuenta Ja, ja, ja ¿Qué demonios? Está aquí Vamos Esto puede ser divertido Ok De hecho no se pierden de mucho Con el pack O sea No sé si incluya otra cosa Pero es solamente como un modo historia Lo que sí no tengo Es el pase De temporada Que según eso Dijeron que iba a estar Seis meses O contenido exclusivo No sé Ok A ver este tipo Nos lo echamos Ah Por atrás Adiós Te voy a echar Manche A ver Ok Eh Con pistola Aquí ni siquiera estoy haciendo combo Ah Ok Me golpeó Ahí está el último Ah Ya salió Máscara negra No sé por qué Máscara negra Máscara negra Pero siempre anda de blanco Ok Tengan cuidado Porque Máscara negra Lo que saca Es que Viene disparando Y este Por ejemplo Ponen y Pueden esquivar la bala No pero Eh Ok 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 No me dejan hacerle El combo que quiero Bueno El ataque paliza Más bien A ver Espérame un poquito Ok Ahí está Es para bajarle Más vida Más rápido Ok Que no se me acerquen Estos tipos Ni siquiera puedo mover Mucho la cámara Porque Porque No puedo ver Atrás Si alguien me quiere Atacar o así Ok Ahí está Ahí llegaron los demás De hecho Van saliendo más Y esto se acaba Hasta que venzan A máscara negra No piensen Que es Nomás un ratito Ok Ya solamente Me queda un ataque Yo creo Ok 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 Yo solamente Me queda uno Ok ¿Qué tal? Ya lo tengo todo Tomaré un avión Me iré de aquí No volverás a verme Me iré a Donde tú digas ¿Qué te parece Al infierno? Saluda al guasón De mi parte Se ve muy acá ¿No? Bueno Eso sería todo El pack Ya también De Harley Quinn Ya los tengo completados Este Al final Cuando completan este Les dan un Un logro Un trofeo Y este Y pues ahí Concluye No se pierdan de mucho Solamente es un modo De juego Y pues a mí me gusta ¿No? Les digo La próxima vez Voy a continuar con la historia Y ya después hubo Lo que viene siendo este ¿No? Así que pues Hasta la próxima Si dan un like Compartan No se suscriben Se los agradecería Muchísimo Así que pues Adiós ¡Suscríbete!